El softball es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de nueve jugadores. La pelota se golpea con un bate y deben ser lanzadas lo más lejos posible para que los jugadores que se encuentran en el campo puedan completar sus carreras. El equipo que suma más carreras es el ganador. Un partido de softball se desarrolla en siete entradas. En cada entrada, el equipo defensor coloca a sus nueve jugadores en el campo. El equipo que ataca intenta batear la pelota enviada por el lanzador y llegar a la base sin ser eliminado. Cuando el equipo defensor consigue eliminar a tres atacantes, es su turno de batear. Y cuando ambos equipos han atacado y defendido una vez, se completa una entrada. Se anota una carrera cada vez que un corredor pisa de forma correcta la primera, la segunda, la tercera base y home antes que se completen los tres outs. Cuando el bateador se encuentra frente al lanzador, puede darse un strike si el lanzamiento pasa por encima del home, entre las axilas y la parte superior de las rodillas del bateador y no es golpeado por él. Cuando el bateador abanica y falla o cuando el bateador envía la bola fuera del campo bueno. Y puede darse bola, que es cualquier lanzamiento que no es strike, excepto cuando la pelota lanzada golpea al bateador habiendo este intentado evitar el golpe. En este caso, el bateador avanza a primera base sin riesgo de ser eliminado. El softball fue parte de los Juegos Olímpicos desde Atlanta en 1996 hasta Pekín en 2008 cuando fue excluido, junto con el béisbol, porque no tenían suficiente eco mundial. Pero el softball vuelve a ser olímpico y que Japón sea el anfitrión de los Juegos Tokio 2020 fue un hecho decisivo. En este país es un deporte muy popular y con millones de seguidores. En Tokio, softball y béisbol van a participar como un solo deporte. El softball será femenino, con 6 equipos y 90 jugadoras. Y el béisbol, masculino, con 6 equipos y 144 jugadores. Reglas de juego en un minuto. Softball.